Hola, 6-1 para que no queden dudas, dos partidos en el que el personal empieza a pensar que si no se apunta bien, que si no se mete en goles y demás y hoy ha saltado el tapón de la botella Sí, son cosas del fútbol, llevamos dos partidos que habíamos dominado yo creo y bueno, pues habíamos fallado en muchas ocasiones y hoy pues las hemos metido casi todas, para nosotros era importante después de haber perdido los dos últimos partidos a pesar de, bueno, yo creo que haber dado una buena imagen y haber jugado bien, no deja de ser derrotas y volver a ganar pues yo creo que es positivo, ¿no? Ahora ya pues pensar en la Copa que tenemos que remontarlo, ¿no? 36 puntos, con los años que llevas tú aquí, vaya primera vuelta, ¿no? La recuerda ni lo más viejo de lugar No, yo desde luego que no, ¿no? Yo creo que, bueno, la verdad es que hemos hecho muchas cosas bien Yo creo que el equipo ha merecido además estos 36 puntos, pero bueno, solo hemos hecho la mitad O sea, todavía nos queda muchísimo y tenemos que seguir, ¿no? A ver, pues quizá lo peor de hoy ha sido el tema de las lesiones de Susa y de Múnich, que son, bueno, jugadores muy importantes para nosotros Bueno, esperemos que no sea nada grave y, bueno, que puedan estar con nosotros Gracias Andoni Gracias 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 Gracias